Menú barato repites plato para el grumet de la radio Uy, carabaz Oiga querido compadre Yo le vengo a suplicar Que le diga a mi madre Que estoy en el carnaval Si ella le llega a preguntar No le vaya a decir Lo que nosotros sabemos Porque se puede morir Al saber que estoy enfermo Me dice el doctor que tengo sangre en el alcohol El hospital del amor Y que es purita maicena Lo que corre por mis venas El hospital del amor Para quitar los dolores Una batalla de flores ¿Qué es lo que se puede morir? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!